Costa Rica es mucho más que un país diverso y hermoso. Es la esperanza que se levanta cada mañana entre aromas de café. El optimismo que se despliega sobre campos sembrados y ciudades. Es la fe en la democracia que cultivamos día a día, construyendo instituciones que nos llenan de orgullo. Costa Rica es el anhelo de paz y seguridad que hemos plasmado a lo largo de nuestra historia. Y es también la suma de los corazones que palpitan en acciones llenas de solidaridad. Nuestra misión es asegurar la protección de ese patrimonio por muchos años más. Costa Rica, 200 años de vida independiente. Sigamos construyendo historia juntos. Los diseños que tenemos en este mural en gran parte son los bocetos utilizados durante clases de dibujo del año 2020, durante el proyecto Becas Taller de señora María Adelina Salazar Altamirano. El proyecto se llama Visualizando las prácticas, oficios y tradiciones de pesca artesanal del cantor central Punta Arenas. Lo que estamos haciendo hoy es plasmando los diseños que se crearon en el otro proyecto de punto, en el cual se establecían las raíces de la comunidad punta arenense, digamos, cómo es la pesca artesanal, cómo son los manglares, cuáles son las artes de pesca que se utilizan en las comunidades. Y todo eso que aprendimos en el otro proyecto se está plasmando en este mural. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Yo soy lideresa de una fundación que se llama Fundación Adérez Reggio Bote. La fundación se dedica a conscientizar, a sensibilizar y a incentivar tanto a las personas con discapacidad como a las que no tienen una discapacidad en instituciones y empresas. A Lisa la conocí en un proyecto que estaba yo participando de radio, radio de lideresa, ahí la conocí en un proceso de las culturas y todo. Entonces yo le dije que bueno sería llevar esto a la fundación y poder participar con un grupo inclusivo, que es lo que ahora está apoyando la inclusividad. Este grupo incluye personas con discapacidad, incluye personas jóvenes. Entonces ellos eran autores de unos bocetos de naturaleza que hemos utilizado al final en este mural. Por ejemplo, de pájaro espátalo rosado, de figura de pescador, de unos árboles de manglares. Entonces es un proyecto, un mural colectivo. Yo estoy en la Fundación Adérez Reggio Bote con Adelina. Ella nos metió a mi hijo, a mi nuera y yo me metí con ellos porque para poderles ayudar como asistente. Yo dibujaba tipo kinder, una ruedita y unos palitos y con ella aprendí bastante como hacer ya barco, pintar los árboles, el agua, todo eso y animales. Yo me sentí realizada. Yo tengo tres hijos. Él es el mayor, Jesús Alberto Camareno Quirós. Él tiene discapacidad cognitiva. Yo estaba en grupo y ahí la conocí. Desde pequeño me gusta mucho pintar. Y hasta la fecha me gusta pintar los dibujos o pinturas. Creo que lo primero que tienen que hacer es darle una oportunidad porque ellos pueden hacer las cosas, pero la gente piensa que no. Entonces creo que si les explican lo que tienen que hacer, como igual cuando va uno a un trabajo, entonces ellos lo pueden hacer. Porque les ayuda a comunicarse con la gente, porque aprenden cosas nuevas, porque no están solamente en la casa y porque ellos se sienten realizados de saber que sí sirven para hacer ciertas cosas que mucha gente cree que no. con los pinceles y todo, ahí aprendimos un poco. Y ahora con esto, yo creo que es algo parecido. Parecido, pero más, no sé, como más exacto. Aquí todo el mundo va a pasar, los turistas, va a pasar un cincín de personas y no va a reconocer el arte y el que quiere. Pero me parece que hay que incentivar más que todo. El ministerio que quiere, incentive más y haya más preposición nacional para las diferentes entidades que se encargan. No teníamos los fondos para realizar el mural, entonces teníamos el diseño aceptado, pero teníamos que esperar hasta que llegó convocatoria del Festival Nacional de las Artes porque no podíamos encontrar otros fondos para realizarlo. Entonces, por supuesto, estamos súper felices que al final podemos realizarlo. Igual los participantes del proyecto Becas Taller del año pasado están muy felices porque pueden continuar su trabajo del año anterior. Este proyecto de mural cultura porteña estará plasmado en el anfiteatro La Concha Acústica del Cantón Central Punta Arenas. Es un lugar súper bonito porque está ubicado prácticamente directamente en la playa, frente del mar. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que la pintura bonita puede complementar el escenario fabuloso de la playa. Principalmente el proyecto está apoyado por el Festival Nacional de las Artes. Adicionalmente, nos está ayudando la municipalidad de Punta Arenas. Pues muy feliz. En realidad nos dio mucha alegría porque este proyecto, bueno, especialmente para mí representa como el ser puntarenense porque ustedes usualmente vienen a Punta Arenas y visitan esta parte, el Paseo de los Turistas, pero en este mural se va a plasmar otra parte de Punta Arenas que no se visitan, que son los manglares, las artes de pesca, como son propiamente las embarcaciones de pesca artesanal, porque nuestro primer proyecto trataba de eso. Este grupo se compuso dos partes, las personas con discapacidad y, bueno, muchas personas de lo que es el barrio del Carmen. Y el barrio del Carmen es una comunidad de gente pescadora. Entonces, era muy importante para ellos y era muy interesante porque ellos veían los botes siempre y se relacionan con eso, pero ya plasmarlo en una pintura era como un orgullo, ¿verdad? O sea, como decir, uy, esto lo pude plasmar, es en lo que trabaja mi papá, en lo que trabaja mi hermano. Y representarlo en una pintura pues era muy representativo, muy orgulloso para ellos, ¿verdad? Y presentar eso para que las futuras generaciones vean que Punta Arena siempre se ha movido en esa instancia, que es el trabajo que hombres y mujeres practican acá para ganar el sustento de hoy en sus hogares. Para mí es motivante, me motiva montones, sobre todo saber que hay personas, digamos, que confían en la integridad que uno tiene y poderles atraer a algo que les va a realizar sabiendo que ellos tienen un don, que lo deben de poner en práctica, dirigente, que ellos se vean personas importantes, porque a veces hay que motivar a las personas, la mayoría de personas, usted sabe cómo ahora que estamos en pandemia, están en las casas, ¿no? y entonces hay metidas recluidas y todo, entonces la idea de esto era motivarles, de hecho, quedaron muy motivados y con un deseo de volver a participar en un proyecto de estos. Para ellos es importante que el día de mañana que pasen por acá tomen fotos y yo creo que ellos participaron en algo que quedó plasmado en la concha prística. Es muy bonito trabajar con las personas tan lindas, tan enamoradas de arte, que están con tan gran deseo de ayudar a su comunidad. Entonces, en estos casos, haciendo los murales tiene doble valor. No es solo embellecer la comunidad, pero también levantar autoestima de la gente y ayudarles a conocer uno a otro, porque trabajan diferentes gentes de una comunidad que tal vez no conocen uno a otro y están haciendo enlaces. espero que es un regalo para la comunidad y que al final la comunidad estará feliz de tener estos murales colectivos. en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.